¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en combate coestelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título argentino de la categoría gallo vacante. En el rincón azul, con un peso de 53 kilos 400, récord oficial. Ocho combates realizados, cinco triunfos, una derrota, dos empates, dos ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Jack Jack, Cristian Pereira. Y en el rincón rojo, con un peso de 53 kilos 400, récord oficial. 12 combates realizados, 10 triunfos, dos derrotas, cuatro ganadas antes del límite. Para el hombre de la República Dominicana, radicado en Necochea, Buenos Aires, José, el travieso, adiós. Primer round. Señores, cuidado con la cabeza, con los golpes bajos, con los golpes en la nuca, con los codos. Prendanse en la boxeada correctamente. Salúdense y brinden una buena pelea. Suerte para los dos. Bueno, bon señor. La última vez que se puso en juego este título fue el 2 de octubre de 2021. Allí Ángel Aquino le ganó por puntos a Luciano Baldor. Título vacante entonces entre José Alberto Arias, dominicano, y el matancero Cristian Pereira. Conocido como Jack Jack. Segundos, afuera, primer round. Comenzó. A boxear, BDP 30 años. Título argentino, gallo, pantalón negro para Arias. Dominicano, radicado en la Argentina. Domina, 10 victorias, 2 derrotas, ningún empate. Buen bollado. Pantalón blanco para Jack Jack Pereira. El matancero, 5 victorias. Buen combate. Una derrota. Dos empates. Número 5, número 7 digo, del ranking argentino. El de blanco. El que mete a la izquierda en punta. El que domina centro de escena. Muy bueno. Buena izquierda arriba de Arias. Muy bueno. Arias, ojo con la música derecha. Tizurda de Arias. Es el comienzo del combate. Arias logró ser campeón argentino de la categoría Super Gallo. Parejo. Vimos aquella victoria sobre Sergio Sosa. Qué buena mano. El 6 de agosto de 2022. Corona que perdió en su primera defensa ante el cordobés Nicolás Vergara. Se lo nota rápido, explosivo a Jack Jack. Cross de izquierda. Más pensante el boxeo de Arias. Excelente. Que tratará de trabajar en el error. Aquí una derecha linda que pellizcó el mentón, eh. Domina el combate. De Jack Jack. Se preparó en el gimnasio de la Federación Argentina de Boxeo, Cristian Pereira. Allí trabajó con Alberto Meliano. ¡Pré, top, top, señor ECO! Poco, pero bueno lo que tira Arias. ¡Vox! Charito habla del hombre de pantalón blanco. El que tiene a Domínguez en el rincón. Acompañado por el profesor Germán Blanco, Ignacio y además Nacho Artime también. Completando el nutrido equipo. Buena guardia. Bueno, queda un minuto. Veremos. Bueno. Segur de arriba larga por parte de Jack Jack. Excelente. Linda derecha abajo. Penetró a fondo de Arias. Buscó zona blanca y la encontró, eh. Lo probó y le hizo sentir las manos en la dominicana. Alcho a la derecha. Bruncó el senio Jack Jack ante la embestida del bochador apodado El Travieso. 30 para el cierre. Lindo acierto ahora de Jack Jack. Se lo gritó como un gol en las gradas. Un buen round. Mucha gente en el club Unión Central Villamaría. Al ataque Jack Jack. Respuesta con el cruz de mano izquierda por parte de Arias. Muy bien. Pelea pareja, alternativas cambiantes. Quedan 10 segundos, suenan las maderas. Excelente. Se va a cerrar la vuelta a uno de un entretenido título argentino gallo. Uno, dos de Jack Jack Pereira por dentro. Ahora el... Segundo round. The Kid Tutara de José Giorgi. Bueno, pedazo. Se viene el segundo asalto. A boxear entonces. Bueno. Ojo. Se metió un doble acierto. Y arranque nomás Arias. Un buen aperto. Tiene mucha puntería el travieso. Suelto, suelto, suelto. Buen boleado. Embocó un cross de mano izquierda, una derecha cruzada. También lo hace Jack Jack Pereira ahora con el... Buen combate. Arriba y abajo. Se regala bajando demasiado la izquierda. Jack Jack metió a la derecha y llegó, y llegó, y llegó, y llegó. No está bien Pereira. Como pasado de copas, anda Jack Jack. Cinco, seis, siete. Sintió la bomba arriba. Pega fuerte el travieso. Muy bueno. Vamos, vamos. Pega fuerte el travieso. Muy bueno. A punto de definición la pelea. Falta un montón. Lo pone en la mira el travieso. En la mira el travieso. Y a la lona Jack Jack. Parejo. Cayó con una voltereta. Hace correr el cronómetro. Parejo. No hubo cuenta. Se planta en el toma y dame. Jack Jack mete a la izquierda arriba el travieso. Un buen hermano. Lo tiene a punto Arias. Está a punto de un acierto. A punto de un acierto. Bomba arriba. Responde Jack Jack. Cruz de derecha. Cruz de derecha. Pereira responde. Se planta en el toma y dame. La pelea mete de un hilo. Entra en la ruleta de Villa María. Derecha a fondo del travieso. Un movimiento de pereira. Que se recumbiera. Responde a fondo. De vuelta. Arriba Arias. Arriba Arias. La termina. La termina. La termina. No cao. No cao. No cao. Técnico. 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 La terminó. La terminó. Técnico. 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 Llegó a la bomba este pibe. Pega duro. El travieso Arias. En la travesura cortada. El primer golpe certero por parte del dominicano. Le generó un sinfín de dudas a Cristian Pereira. Se queja Marcelo Domínguez. Le reclama al árbitro Bonsignore. También el boxeador Cristian Pereira. Ahí está el festejo del equipo de José Arias. Ahí entramos en terreno de liquidado. Es muy fino, ¿no? Estamos muy fino en el... Estamos muy en el límite. Si no era ahora, era en la próxima. Pero ya estaba. Y el árbitro que dijo, ¿para qué hubo el paso más si lo puedo cuidar ahora? Pero el rincón que... Confiaba obviamente en su pupilo. Reclama irradamente, ¿no? Está muy enojado Domínguez. Debería controlar el rincón. No, señor. Por más que tenga razón. Yo te estoy cuidando de la salud. ¿Por qué desautorizar a la máxima autoridad del combate? Yo te estoy cuidando de la salud. 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 Dos que le habíamos destacado en la primera vuelta. A ver, ahí está. En la vuelta uno ya había sentido la mano. Ahí lo conectó. Y ya es otro boxeador. Observen la mirada del boxeador. Yo creo que el árbitro Bonsignore se focalizó en esto. De qué manera va contra las cuerdas. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Uno se pone el traje de Pereira y entiende que quería continuar. Es lógico. Se prepararon. Vinieron a ganar el título argentino. Todo es comprensible. Cada golpe claro por parte del dominicano. A pesar de que respondía Pereira. Atención, ¿eh? Yo creo que el árbitro se quedó con acciones anteriores cuando decide parar. Es polémico. Pero hay que estar en la piel de los árbitros. Después, desde este lado le reclamamos protección. Hay que estar ahí. Por ahí se apuró un poquito. La terminó en un momento de respuesta de Jack Jack. Pero lo que está claro es que cuando sintió la mano en el round 1 y en el round 2. Si no fue la lona, era cuenta de protección. Y la seguiremos discutiendo. Fallo de combate. Es ganador por knockout técnico. Al minuto 32 segundos del segundo round. Y se consagra campeón argentino de la categoría gallo. El hombre de Nekochea. El travieso. José Ollio. Al anuario de las polémicas del año, victoria de José Arias. Quizá el apuro del árbitro haya deslucido la definición. Pero era mejor. Ampliamente superior en el segundo capítulo, es cierto. Seguramente cuando se enfríe el querido Marcelo Domínguez. Se podrá charlar tranquilamente. Gracias.